Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para explicar el contenido temático o principales conceptos acerca de la actividad o la actividad número dos, que tiene como balance hablar del concepto de Estado y de Constitución Política. En ese orden de ideas, esta orientación pues primero va a ser ese elemento de hablar acerca del concepto de Constitución Política, un poco de historia, un poco de cuántas constituciones hemos tenido, cuándo se generó o se pensó la Constitución del 91 y posteriormente les explicaría el desarrollo de la actividad dos, que es entregable, que sería para hacerla desde este martes 17 hasta el día domingo 22 de agosto. ¿Listo? Entonces, por favor, observen hasta el final, tengan en cuenta las recomendaciones, recuerden que estas grabaciones siempre aparecen en el foro de novedades y es allí donde ustedes la pueden ver, visualizar en la manejo del tiempo. Recuerden que ya hay una actividad introductoria, una grabación de una actividad introductoria y una actividad 1 para que por favor los estudiantes que están llegando tengan la amabilidad también de observar. Bueno, dicho de esta manera, tenemos la siguiente orden de asesoría. Primero, las constituciones políticas y la construcción de nación, un poco de historia. Segundo, pues hacer la comparación de las constituciones políticas del 86 y el 91, un poco retomando la actividad anterior. El movimiento de la séptima fue apelita un video acerca de qué fue este movimiento que hubo que generó que se realizara la asamblea constituyente que tuvo como resultado la constitución actual del país. Cuarto, concepto, contenido y reforma a la constitución. Y quinto, recomendaciones para hacerla, que me disculpan la fecha, es del 17 al 22 de agosto. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces un poco de historia acerca de cómo se ha ido construyendo nación. Resulta que nosotros, para poder hablar de las constituciones políticas de Colombia, nos tenemos que ubicar en el periodo republicano en la historia de Colombia. Es decir, no podemos hablar de 1810 hacia acá, porque antes de 1810, nosotros éramos provincia de una potencia europea, en ese caso la española, y éramos, por así decirlo, una anexión administrativa de su territorio. Entonces no teníamos la autonomía para generar nuestra propia constitución con nuestras propias reglas, normas y elementos. Entonces, cuando hablamos de constitución política, entonces hablamos de esos, de ese primeros, de 1810 para acá. Las constituciones han estado muy ligadas siempre al tema de cómo se configura el Estado, en ese caso el territorio, y en ese caso para la historia de Colombia, pues hemos tenido varios periodos. Por ejemplo, aquí observamos uno de 1819 a 1832, en el cual este territorio se llamaba la Gran Colombia, que estaba, recogía, pues, grandes partes del territorio de Centroamérica, lo que es la actual Colombia, Venezuela y Ecuador. Y Ecuador, sí. Por eso, en esa época éramos todos allí unidos, en una sola entidad, y la capital era Bogotá. En ese caso, pues, había una constitución, que era la constitución de la Gran Colombia, antes de ella hubo otras nueve, de 1810 al 19 ha habido alrededor de unas nueve o ocho constituciones, y esta, pues, es una de las más representativas, para que ustedes tengan en cuenta eso. La cuestión de por qué los tres países, Ecuador, Colombia y Venezuela, tienen las mismas banderas, amarillo, azul y rojo, es porque es alusión a ese momento en el cual estuvieron unidas, en una sola. Solo que hay unas diferencias que ahorita, pues, vamos a notar. De 1834, cuando se disuelve la Gran Colombia, nos entramos a llamar la República de la Nueva Granada, con una bandera de este tipo, rojo, azul, amarillo, de franjas de este, con también con una constitución. Después nos entramos a llamar, de 1858 al 61, solo dos años, tres años aproximadamente, solo que con un escudito en el centro, pero de la misma manera, de franjas verticales, nos entramos a llamar Confederación Granadina, para en el 61, durante solo un año, nos llamamos banderas de los Estados Unidos de la Nueva Granada, que evolucionó a una administración política amparada en la constitución, de lo que se denominó Estados Unidos de Colombia. Cuando vemos aquí, en el centro, quiere decir que en algún momento, había nueve, nueve estados, así como en el estilo de Estados Unidos, y que cada estado, en este caso, cada uno de esos territorios que están aquí, por ejemplo, aquí lo vemos, Magdalena, Bolívar, el Gran Cauca, el Valle del Cauca no existía para esa época, el Gran Tolima, Antioquia, Santander, Boyacá, y la Gran Provincia de Cundinamarca. Estas nueve provincias, tenían cada una constitución, y la de Panamá, perdón, que Panamá lo perdimos en 1991, 1902, perdón. Estas nueve regiones, tenían cada una constitución, y a la configuración grande, se les llamó Estados Unidos de Colombia, copiando un poco el modelo de gobierno que tenían los Estados Unidos, donde ya son 50 estados, y cada uno de los estados tiene una constitución aparte. Lo que hace particular esta situación, es que las leyes cambian de un lugar a otro. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como para que tengamos en cuenta esta situación, aquí, por ejemplo, que en este caso, en algunas regiones de Estados Unidos, por ejemplo, el matrimonio a los 16, en otros a los 22, en unos finas de muerte, en otros no, y en este caso, pues, las leyes difieren de un estado a otro. Ya para 1886, es que con una nueva constitución, la constitución que ustedes analizaron, la constitución federalista, la constitución de Rafael Núñez, del presidente Rafael Núñez, en el 86, fue el que le dio el nombre, el título, y la bandera total y definitiva, hasta la época, hasta la actualidad, de la República de Colombia. Y entramos a tener un modelo central. Actualmente, esta evolución, desde esto, tenía algunas provincias, que lo vamos a ver en su debido momento, de intendencias y otros territorios, pero todos los departamentos no existían. Por ejemplo, el valle se creó en 1914. Resulta que un elemento muy importante que desde la actividad anterior se planteó era el tema de la comparación de los preámbulos. Pues el preámbulo es como el antesala de lo que emana el documento. En ese caso, es una parte de la constitución que es como, por así decirlo, a qué principio rector obedece la naturaleza de esa constitución. La del 86 y la del 91 tenían respectivamente cada una su preámbulo. Y en la constitución del 86, una de las grandes diferencias que se logran apreciar era que en el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los delegatarios de los estados colombianos y con el fin de afianzar la unidad nacional de asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, hemos venido a decretar, como decretamos lo siguiente, constitución política, el preámbulo de 1886. Entonces, en este caso, esta constitución pues emana únicamente la representación o el lugar de Dios como un estado pues bastante inspirado en el tema católico, no se aceptaban otras religiones, o sí se aceptaban, pero no se reconocían como religiones oficiales. Todo el tema de multiculturalidad y diversidad no estaba tan marcado y pues había un estado muy conservador y central. En la constitución del 91, dice que en este caso, aquí emana el poder de Dios, pero aquí emana es el poder del pueblo. Entonces, el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representados por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios con el fin de fortalecer la unidad, asegurar a sus integrantes, la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta y sanciona y promueve la siguiente constitución política del 91. Entonces, aquí vemos algo más amplio que habla más de derechos, que reside un poco más en el individuo, en el ciudadano colombiano y que da ese poder al ciudadano colombiano de participar activamente de su democracia mediante sus representantes. Resulta que para la década de 1886 hasta el año de 1989, pues se ha cumplido casi 103 años de la constitución anterior. Se consideraba que era una constitución pues bastante antigua, que no tenía varios elementos, que era bastante conservadora, centrajista, que no abría el espacio a toda la diversidad de género, cultura, de, por así decirlo, de multiculturalidad que tenía el país. Entonces, se consideró cambiarla. Pero, este movimiento pues va a originarse por un movimiento estudiantil acerca de la séptima papeleta. Entonces, esa séptima papeleta era que para las elecciones del 90, del 1990, existiera, papeleta le quiere decir como los tarjetones electorales. Entonces, habían seis y se degeneró que al pueblo colombiano se le preguntara si deseaba cambiar la constitución mediante un plebiscito. Entonces, en este caso, ellos marcaban sí o no y en ese caso pues sí fue bastante amplio y se pasó a constituir una asamblea por representantes de todos los sectores políticos de Colombia donde ellos discutieran y armaran esa nueva constitución. Pero, un elemento importante es ese movimiento de la séptima papeleta que recibieron unos estudiantes bogotanos que promovieron preguntarle al pueblo si deseaba cambiar con unos ideales, unos principios, unas necesidades y ese movimiento de la séptima papeleta fue el que generó que el pueblo colombiano avanzara en construir una nueva constitución. Aquí vamos a ver a Claudia López que es la actual alcaldesa de Bogotá que en esa época como joven participó de ese movimiento que es como el personaje más destacado. Entonces, observamos una generalidad acerca de ese movimiento de la séptima papeleta. indiscutiblemente, la séptima papeleta definió mi vida, no solamente mi vida profesional, sino también mi vida, lo que soy hoy. fue un intento, una respuesta por encontrar soluciones a un país que estaba sumido en bombas, en guerra y en donde había una esperanza de paz. Creo que el tema fundamental es que se cambió mucho el país, la tutela, los derechos económicos. Para mí, la séptima papeleta hace 25 años fue una reafirmación de que no nos dejaríamos callar por la mafia, de que saldríamos a defender esta democracia a las calles y reformaríamos el país para que fuera una mejor democracia. La inauguración de un momento en la historia de Colombia que digamos su culmen lo tiene en la Asamblea Nacional Constituyente. El trabajo por los derechos de la gente. Esto se materializó en la Constitución del 91 y se convirtió de alguna manera en el estandarte o en la línea de trabajo de cada quien desde su propio ángulo. Esa generación pensaba ser la generación de la paz tan nuestra junto a una realidad de profundización de la guerra, del paramilitarismo, del narcotráfico, de muchas inequidades sociales. Cada ciudadano tiene los mismos derechos. Todas las ciudadanas debemos tener las mismas posibilidades. En eso creí hace 25 años y hoy sigo trabajando para que se pueda hacer realidad toda esa carta de derechos que logramos avanzar entre hombres y mujeres muy progresistas que quieren mucho este país. Yo creo que la séptima papelita es un proceso que aún no ha terminado y que la gran oportunidad de terminarlo es con el proceso de paz con las FARC. Lo importante es que hay que seguir soñando pero también aterrizar que las normas no hacen solamente lo que un país cambia. Hoy, 25 años después, sigo en este mismo recinto en el Congreso creyendo lo mismo, que no nos vamos a dejar silenciar con las mafias y que podemos cambiar al país. Muchas cosas quedan por concretar sin duda pero el solo hecho de que una iniciativa ciudadana entre otras cosas juvenil en muy buena medida que recogió lo que estaba pasando en el país con los procesos de paz con la situación política y demás haya permitido ese cambio yo creo que ese solo hecho tiene un impacto y un peso político enorme. ¿Cómo se garantiza que Colombia sea el Estado laico, plural incluyente que soñamos hace 25 años en el movimiento de la séptima guapilética? Si ahora con la nueva paz con las guerrillas logramos fortalecer ese pacto internacional del 91 seguro que sí vendrá la verdad generación de la paz. Bueno, aquí encontramos bastante importante y es que es un movimiento estudiantil es un movimiento que propicia a todo ese momento de violencia que está enfrentando el país frente a la guerra con los narcos principalmente Pablo Escobar y el cartel de Cali y que es una propuesta en escena que estos estudiantes llevarán a las urnas a preguntarle al pueblo colombiano si deseaba un cambio en la constitución. Esto generó este movimiento pues que fue la Asamblea Nacional Constituyente o esta política donde se realizó pues las elecciones. Miremos este video en relación a ese elemento. La Constitución Política de Colombia 1991-2011 Tres candidatos a la presidencia asesinados en medio de una gran crisis de institucionalidad con la que atravesaba el país agravada por la fuerte injerencia del narcotráfico motivó a un grupo de estudiantes universitarios a impulsar el proceso conocido como la séptima papeleta que desembocó en 1990 en la convocatoria de una asamblea constituyente y con ella la redacción de una nueva Constitución Política de Colombia. Teniendo una constitución que decía que los poderosos estaban en el capítulo sin romper el Estado de Derecho sin revolucionarlo en Derecho y al Derecho para mover las dobles en la cabeza de los ciudadanos entonces no era nada fácil poder decir hágase ahora una constituyente. Teníamos en nuestras manos las posibilidades de construir una institucionalidad para los próximos 100 años y a eso nos sentamos a hacer. Habemos ensañado un esquema de 105 años que parece construir de arriba hacia abajo del Capitolio hacia abajo de los políticos hacia el pueblo de la nación hacia el municipio y saquemos otro mecanismo con una lógica distinta con una nueva legitimidad que se construye de abajo hacia arriba en un diálogo permanente en un desnivel de la ciudad y eso se lo que ya nos planteamos. Fue una constitución que se elaboró en términos de seis meses con una agenda muy apretada a la cual concurrieron 72 constituyentes de las más diversas tendencias políticas ideológicas religiosas de condición de clase social y por consiguiente construir un acuerdo para diseñar las instituciones del país y plasmarlas en una constitución no fue fácil hacer un salón acondicionado para estas sesiones no tenía ventanas que había un sótano entonces allá estábamos en otra planta no sabíamos si era de día de noche fue la era si no no mirábamos pero no sabíamos si era de día trabajábamos 16, 18 horas estábamos la idea de construir una institucionalidad y la de 72 visiones de un mismo país debatieron durante seis meses la carta magná que requería al país en el milenio que se avecinaba ninguno de los derechos fundamentales se ha reglamentado por el legislador y en esa omisión del congreso va a encontrar usted muchas de las razones por las cuales la gente ha acudido con tanta frecuencia a la acción de tutela para buscar la protección judicial de sus derechos fundamentales con la responsabilidad de no defraudar la esperanza que Colombia tenía en la constituyente sus integrantes lucharon contra las fuerzas oscuras que se les opusieron no es una valida mágica nosotros tuvimos que superar dos grandes enemigos del proceso constituyente que fueron los violentos y los corruptos los violentos sobre todo las FARC trataban de exagerar las virtudes de un proceso constituyente ellos decían que no se iba a ver más o menos el enemigo del hecho y bien apenas traer la violencia de la constitución y por otro lado los tramposos lo que hay en lugar de exagerar las expectativas para luego los políticos tradicionales los corruptos lo que decían hombre aquí no hay necesidad de acercarnos a la ley que lo que necesitamos es aplicar las reglas existentes eso no necesitamos poder mucha cosa el expresidente César Gaviria preguntó el 4 de julio de 1991 la nueva constitución que entró en vigencia y a la fecha ha tenido 29 modificaciones algunas de ellas son buenas pero yo creo que son las menos las buenas varias son inocuas insustanciales como por ejemplo haber penalizado la dosis personal reformas importantes la que incorporó nuestra legislación interna al estatuto penal de la corte penal internacional de Roma reformas negativas sin duda la reelección residencial en julio tendremos cuatro reformas adicionales más de manera que vamos a llegar a los 20 años no con 29 reformas sino con 33 reformas aun cuando la carta magna ha pasado por varias circunstancias su columna vertebral continuó intacta dentro de todo los fundamentales y el mismo sí que había como todo lo van a visitar de todas las escuelas pero el país es muy distinto a la asamblea nacional constituyente los presidentes en la representación del pueblo proclamamos la nueva constitución de Colombia constitución política de Colombia 20 años bueno en aquella época la constitución en la época del video pues está grabada en el 2012 pues ahorita tiene la constitución pues del 91 al 2021 más años eso quiere decir que tiene alrededor del 91 al 2030 años exactamente y en las cuales pues ha tenido más reformas en la constitución pues poco recogiendo el momento histórico esa asamblea la promulgó en representación del pueblo y allí tenemos entonces los elementos fundamentales entonces la constitución política como lo hemos visto pues en la clase anterior y en esta la norma de normas está compuesta por toda una serie de elementos que permiten el funcionamiento del país de los diferentes estamentos de las organizaciones la parte territorial la parte de los principales elementos como defensa educación cultura todos los elementos funcionales organizacionales del país están enmarcados en este documento tiene dos partes una parte dogmática que habla del preámbulo que es lo que leímos en las diapositivas anteriores los principios es decir como los en qué emana el tema pues de la constitución los derechos y también tiene una parte orgánica entonces en este caso habla del estado cuando hablamos de estado la gran diferencia de estado es que es únicamente referente al gobierno cuando hablamos de nación es la suma del gobierno del estado del pueblo de la población y de su tradición cultural representado en todos los bailes típicos el lenguaje todos esos elementos entonces es más grande el decir nación y cuando nos referimos a estado nos referimos al gobierno eminentemente entonces aquí el estado se encuentra determinado pues por el poder qué poderes tiene el estado los mecanismos los órganos en este caso los órganos electorales que es la 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 registraduría nacional los de control que permiten ejercer un control dentro de las funciones de las personas que representan el estado la procuraduría que habla más que todo del tema de funciones éticas civiles de organismos mientras que la contraloría habla eminentemente o relaciona el tema de lo económico cuando un funcionario administra recursos también habla entonces del estado también cómo están sus habitantes también habla del tema del poder cómo se ha dividido entre ramas de legislativa ejecutiva judicial que más adelante lo vamos a ver de los habitantes y del territorio los límites territoriales la población la estadística todos esos elementos se encuentran dentro de la parte orgánica listo uno de los artículos que ustedes van a leer ahorita que no es necesario que los saquen del aula sino que aquí ya mismo lo vamos a compartir es referente al artículo 2 el artículo también habla se me olvidaba mencionar que está hablando pues del tema de los derechos entonces que los derechos en Colombia se dividen entre generaciones y también habla de los mecanismos de participación ciudadana y de protección de derechos humanos que son también dos ejes temáticos de este curso en la actividad les van a pedir leer este artículo 2 en la actividad número 2 y este artículo pues aquí ya no es necesario que lo usen en la constitución está aquí dice son fines esenciales del estado servir a la comunidad promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios de derechos y deberes consagrados en la constitución facilitar la participación de todas las de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica política y administrativa y cultural de la nación defender la independencia nacional mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y vigencia vigencia de justo las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en colombia de su vida honra bienes creencias y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales y los particulares quiere decir que aquí les van a hablar acerca para qué sirve el estado para qué le sirve el estado a los habitantes listo en este caso cuando hablan los organismos también incluye la fuerza militar que pertenece al ministerio de defensa el ministerio de defensa pertenece a la presidencia de la república entonces básicamente este artículo 2 enmarca para qué sirve el estado qué función cumple qué utilidad esto es importante para el desarrollo de la actividad para que lo tengan en cuenta bueno precisamente sobre la actividad 2 vamos a desplazarnos entonces al aula y aquí entonces vamos a ver unidad 2 y en la unidad 2 van a encontrar pues un pequeño video acerca de de introducción por favor observemos constitución política la constitución política de colombia de 1991 otorga al estado la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las garantías y de los principios mínimos consagrados en ella los cuales se desarrollan en virtud de la existencia de un estado social de derecho donde lo más importante es la persona en el cual se refleja que la norma es la que se encuentra al servicio del hombre que es el pueblo quien ejerce su poder soberano de manera libre activa y responsable desde la justificación de los fines esenciales del estado los cuales se encuentran alineados con la protección de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de los ciudadanos pero cuáles son los fines esenciales del estado colombiano con el fin de responder esta interrogante se han planteado los siguientes objetivos explicar y evaluar los fines esenciales del estado colombiano para alcanzar estos objetivos se trabajarán como sus temas los fines esenciales del estado elementos del estado población y territorio con lo cual se orientará el pensamiento hacia el análisis crítico y reflexivo que se requiere en el tema a través del análisis y revisión de los recursos educativos elementos para el estudio de la constitución política de colombia y la constitución política de colombia se podrá comprender los conceptos relacionados con los fines esenciales del estado el desarrollo de las actividades colaborativas individuales la revisión crítica de los textos especializados la interacción activa en las tutorías el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales permitirán el reconocimiento de los fines especiales del estado contemplados en la constitución política de colombia y la relación con los derechos y deberes del ciudadano ante el estado le recomendamos que en el proceso de lectura tenga en cuenta las siguientes pautas identificar palabras clave contrastar la opinión del autor evaluar lo leído elaborar esquemas que sinteticen la información y realizar listas de conceptos importantes estas estrategias lectoras le permitirán fortalecer sus procesos de comprensión y su acercamiento al conocimiento bueno aquí tenemos entonces la apertura de esa unidad en la cual vamos a ver los fines esenciales del estado y como el pueblo colombiano es quien organiza por así decirlo ese 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 principio de soberanía dice que los estudiantes van a participar del foro virtual de estado ahorita puede ingresar mediante este espacio dando clic aquí aquí se van a consignar todas sus actividades sus participaciones y aquí usted añade un nuevo tema de debate en el nuevo tema de debate usted va a realizar o a escribir su participación va a escribir una sola el aula dice que usted va a realizar cuatro participaciones pero no aquí lo que ustedes van a colocar es de la siguiente manera coloca su nombre de estudiante participación por ejemplo Jason Lozano y aquí coloca su única participación la participación pues debe tener un número de palabras siempre considerable yo diría que entre las 100 y 150 palabras y en ella usted va a realizar la participación del siguiente elemento va a realizar acerca de va a identificar cuáles son los fines esenciales del estado o va a responder esta pregunta considera que los fines esenciales del estado son relevantes y necesarios para el ejercicio de los derechos como ciudadano colombiano es decir para qué sirve el estado es importante tener un estado esa función del estado es esencial para el ejercicio de los derechos de nuestra ciudadanía de acuerdo a lo que usted haya observado de la diapositiva y también haya leído se coloca aquí su escribe su participación y le da enviar al foro una sola participación listo y con eso será usted evaluado los documentos pues que va usted a observar o que va o que va a abordar es el capítulo 2 de este libro el libro que vemos trabajando da clic aquí y aquí pues en el enlace le descarga es el mismo libro que yo les mostré en la sesión anterior van a leer el capítulo 2 miren aquí está capítulo 2 van al capítulo 2 que habla pues de esa parte dice teoría concepto contenido y reforma en la constitución y habla pues de los principios de la constitución y adicional a eso pues va a leer el capítulo el artículo 2 que fue lo que yo leí en la diapositiva que está en la constitución política y de acuerdo a estas dos lecturas usted participa aquí dice que nos vamos a encontrar en ah perdón 200 palabras pide la participación y la otra manera asegurándose que tenga buena ortografía buena participación y relación que no sea un copy piegue de una página usted también puede ingresar a este foro aquí el foro virtual estado esta actividad aquí se responde la actividad 2 también puede ingresar por el margen de cuadro de comunicaciones y aquí añade nuevo el tema listo es sobre cada uno añade un nuevo tema con el nombre suyo de tal manera que quede una sola participación hasta cuando tiene un plazo para hacer esta actividad esa actividad se habilita el martes 17 y se cierra el domingo 22 a la medianoche las participaciones que lleguen después del 22 a la medianoche no serán valoradas listo que tengan un bonito desarrollo de semana recuerden que tienen el foro de dudas tienen el foro el mensaje directo para cualquier inquietud o el correo electrónico las participaciones se reciben únicamente en ese foro estados que está aquí el foro virtual estados que tengan un bonito resto de semana y Gracias.